Música Entonces ahora tu vas a estar originalmente de este lado y el que ya grabaste está de este lado Música Música Simplesmente Música 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 Entra puro bombo, ¿no? No entra puro bombo, exacto Música Música ¿Qué es un power carlo así como? Exacto Esa parte la primera guitarra Así que